Manifestaciones en Estados Unidos antes de la llegada de Xi Jinping. La llegada del presidente chino, Xi Jinping, a la cumbre de la APEC en San Francisco este miércoles ha provocado una oleada de protestas y manifestaciones en Estados Unidos. La cumbre reunirá al presidente estadounidense, Joe Biden, y a Xi Jinping en su primer encuentro personal desde la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, en noviembre de 2022. Informe hecho con la Inteligencia Artificial de Marketing Strategy Consultores SAS, Laboratorio de Neuromarketing y Ciencia de Datos aliados del Ministerio de las TIC para la Transformación Digital Empresarial en Colombia. Gracias.